En Inverteve, avance, avance de noticias. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recientemente inició un proceso de bacheo o tapar hoyos en la población inverteña y esta es la famosa calle desbautizada como de la Gallera, que sus ciudadanos habían hecho denuncias a este avance de noticias en relación a las condiciones críticas que las mismas se encontraban. Ojalá que le den seguimiento y mantenimiento a estos meneteres para bien de la colectividad inverteña que a decir verdad en los últimos tiempos prácticamente se había convertido en un solo hoyo y no el famoso hoyo de Chilongo como en una ocasión se bautizó uno de ellos. En Inverteve, avance, avance de noticias. Inverteve, avance, avance, avance.